Hace 800 años nació Alfonso X el Sabio y para conmemorarlo, una obra dramática desvela la cara más humana de este monarca. Una obra donde no falta la música de las cánticas que el mismo rey compuso. ¡No sé dónde esconder mi dolor! Es el desgarro del rey ante la muerte de Fernando, su primogénito y heredero. Pero uno de los más duros golpes que Alfonso X tiene que afrontar en esta última cantiga. En esta obra intentamos adentrarnos, desentrañar el ser humano, sus propios arrepentimientos y fantasmas, sacando a lo duro también sus propias contradicciones. El drama dialoga con la música que los trovadores interpretan con estos instrumentos, reproducción exacta de los utilizados entonces. Están construidos con materiales naturales, las cuerdas de tripa, tocamos bastantes instrumentos y tenemos que estar a tono con la fantasía que estamos recreando. La de una corte que bajo el paradigma de la sabiduría integraba, cuentan, a las tres religiones que convivían en estos reinos. Hemos intentado tener pequeños guiños porque la cultura andalusí estaba intrínsecamente unida a la manera de vestir en la península ibérica en el siglo XIII. Hemos querido dar ese toque de color, esa alegría en el vestuario. Alfonso X muere aquí en Sevilla, está enterrado en su catedral, por eso el estreno de esta obra no podía ser más que en esta que dicen era su ciudad soñada. Y más con este marco incomparable del Palacio Mudéjar de los Marqueses de la Algaba. Así conectamos más fácilmente con el espíritu del Rey Sabrión. ¡Gracias! ¡Gracias!